El mucho intercutado miembro del carnaval Aquí toma, que salió con los cobardes Le dio un bocado en el cuello, ya no me habla niña Es bonita, obviamente, es obra mía Me traga el brazo un día, dejó un gran mostrador A la vista del celo arranque tercero Aquí ya mueva el cerebro entero Y aún así lo maneja A la esponada, bajo ni por la mitad Toda la boca la hema, la hella, la hella, la hella Y a este payaso le he reventado la nariz tres veces He dejado mi marcado, le he jurado la dragonea Hasta yo mismamente el año pasado me llevé un amor Yo te como tu holica, yo te como ese barco Yo te como esa carita, yo te como el corazón Yo te como día a día y cuando llega el carnaval Siempre me quedo con hambre, siempre me quedo con hambre Siempre quererte un poco más Esta noche he cambiado de camello Yo también a mi mamá que llamaba Lenín La Correña, menos deuda, doña Nuevo Que la comparsa gritaba, ahora sí que sí Cualquier cosa, la primera, se entendía Hoy fue Juan Carlos, no es totalmente su función He llamado a mi hijo, a mi sabina Y me ha dicho muchas gracias carina Que bienvenida en el maras Pero ya no tendré nunca más problemas de ambigüedad Todo el mundo comprenderá mi nivel intelectual Pero no obstante tiene un gran efecto secundario Que se abusa de ella Luego cuando compite toda la musiquita se repite Que se repite, que se repite, que se repite Yo te como tu bolita, yo te como ese marco Yo te como esa carita, yo te como el corazón Yo te como día a día y cuando llega el carnaval Siempre me quedo con hambre, siempre me quedo con hambre Siempre me quedo con hambre, siempre me quedo con hambre